Bienvenidos a esta sección donde hablaremos sobre el individualismo y la colaboración. El individualismo se da en las organizaciones donde se concentra el poder, donde existe la competencia. Y realmente si queremos hacer un cambio social tenemos que pasar a organizaciones mucho más horizontales, donde la gente se respeta, donde la gente se escuche, donde la gente conversa, donde existe la fraternidad, donde nos aceptamos todos. Por lo tanto pasar de organizaciones individuales a colaborativas tiene que ver con un verdadero cambio social. El individualismo lo podemos asemejar a la relación que existe entre el cielo y la tierra, entre el purgatorio y el infierno. En el cielo es donde está concentrado el poder y en la tierra es donde están las personas que reciben las órdenes. Y aquí es donde se genera el ego. Las personas que están arriba le dicen a los de abajo lo que tienen que hacer y los de abajo obedecen de acuerdo a lo que les dicen los de arriba. Además los de arriba generan espacios de competencia y los de abajo para poder demostrar que hacen bien sus cosas tratan de ganarle el uno al otro. Por lo tanto podemos representar el individualismo como esta relación vertical que nos representa generalmente a través de los organigramas. La colaboración la podemos identificar como un jardín. En este jardín hay cuatro características claves. Una de sus características es que tiene ciclos. Todas las organizaciones tienen ciclos, como los jardines. Tenemos invierno, tenemos verano, tenemos primavera y tenemos otoño. La primavera la podemos asociar a los espacios de innovación, a los espacios de apertura, a los espacios de creación de temas nuevos. De estar desarrollando aspectos que hagan cambios en la organización. El verano la podemos asociar a las épocas de cosecha. Cuando ya hemos innovado estamos cosechando, estamos levantando, estamos de alguna manera llevando adelante todos esos elementos nuevos que hemos desarrollado. El otoño tiene que ver con las organizaciones en esos espacios que a veces hay que dejarlas descansar, hay que dejarlas que se observen, que se miren. Y también en las organizaciones hay invierno, hay periodos de cambio, donde es importante observarse y volver a rehacer cosas, volver a cambiar para volver a retomar esos espacios de innovación o esa primavera. Esa es una primera característica de los ciclos. Una segunda característica tiene que ver con el hábitat. En un jardín hay insectos, plantas que se polinizan, dan vueltas, se retroalimentan entre ellas. En una organización colaborativa tenemos personas que se conectan, se polinizan también, que son capaces de conversar, que son capaces de potenciarse entre unas y otras, que son capaces de aceptarse. Ya más adelante vamos a hablar del eros. Un aspecto importante en la polinización es que de alguna manera la fraternidad fluya. Otra característica importante es la del jardinero en el jardín. Que en una organización colaborativa vamos a hablar del articulador, que es aquella persona que conecta las conversaciones, conecta a las personas y se está preocupando qué pasa. No tiene un papel que esté ahí ejerciendo una labor como un jefe, sino que está cuidando la organización en un segundo plano. Está escuchando lo que pasa. No solamente escuchando las conversaciones, sino también las emociones, los sentimientos que están dando vuelta. Y eso es importante en toda organización colaborativa que esté este articulador. Y una cuarta característica que tiene un jardín son los aromas y sus colores. Y como ya decíamos, es importante que en las organizaciones fluya la fraternidad, la libertad, aparezca la confianza. Todos esos valores y todos esos aspectos culturales que no son tangibles, pero que es importante que muchas veces en un jardín bien cuidado lo vamos a sentir. Esa frescura, esos colores, etc. Lo mismo existe como característica en una organización colaborativa. Tenemos tres grandes caminos como podemos iniciar el cambio desde sistemas individualistas a sistemas colaborativos. El primer camino puede ser a partir de la propia persona o los agentes de cambio. Es decir, identificar en una comunidad quiénes son esas personas que tienen aspectos que tienen relación con cambiar el sistema, con cambiar lo que está pasando, que son inconformistas de cómo se hacen las cosas de manera jerárquica o individualista. Y que quieren fomentar un nuevo trato social, una nueva manera de hacer las cosas y de escucharnos y conversar. Por lo tanto, el primer camino tiene que ver con identificar y desarrollar y llevar adelante que estos agentes de cambio provoquen ese cambio social. El segundo camino tiene que ver con equipos de trabajo pequeños que también quieren desarrollar un cambio. Esto significa identificar personas que tienen elementos comunes y que quieren trabajar juntas para hacer que las cosas funcionen de manera distinta en una organización, en una comunidad más grande, etc. Y el tercer nivel de cambio tiene que ver con mirar desde el territorio, mirar desde el conjunto de la organización. Cuando miramos desde el conjunto de la organización tenemos que entrar trabajando desde el propósito. No solamente desde los agentes de cambio, sino que llegar a consensos sociales donde todas las personas en la organización quieren llevar adelante una nueva manera de hacer las cosas. Por lo tanto, tenemos tres caminos para desarrollar estos cambios. O desde el territorio, desde la organización en su global, desde los equipos de trabajo o desde los agentes de cambio. Los emprendedores sociales, por ejemplo, son agentes de cambio. Y lo que hacen ellos es identificar un problema en la comunidad y a partir de ese problema generan un producto, un servicio o una solución que lo que hace es involucrar de nuevo a la comunidad en una solución. Y en la comunidad, cuando acepta ese cambio o esa propuesta de este emprendedor social, de este agente de cambio, que se provoca y se empieza a desarrollar una manera distinta de hacer las cosas. Hoy día tenemos varios ejemplos de cómo existen cambios colaborativos, por ejemplo, en el contexto de la ciudad. Hoy en la ciudad hemos estado acostumbradas a que se administren donde hay un alcalde o donde hay una autoridad y donde hay ciudadanos que cada cierto tiempo votan por esa autoridad. Y la autoridad lo que hace es ejecutar un plan en relación a cómo mejorar distintos aspectos de la vida cotidiana que pueda haber en una ciudad. Hoy día eso está cambiando. ¿Y en qué está cambiando? Están surgiendo personas, están surgiendo personas a nivel de barrio, están surgiendo personas a nivel del contexto global del territorio de la ciudad, que quieren hacerse cargo de problemas más allá de que la autoridad los vaya a resolver. Por ejemplo, usando tecnología, se han levantado plataformas para que las personas de la ciudadanía se involucren y puedan avisar de problemas o de temas que están sucediendo en la ciudad y en sus barrios para poderlos poner en un contexto social y que las personas de alguna manera puedan conversar de manera distinta y también la autoridad pueda relacionarse de manera distinta. Una persona clave que va a promover la colaboración y que ya hemos hablado es el articulador y su rol. En este caso, para poder promover la colaboración, uno de los aspectos clave que tiene que preocuparse nuestro articulador es que la organización comparte un propósito. Es decir, que todos canten la misma canción. No solamente el estribillo, lo que dice arriba en términos de propósito, que nos dedicamos, nos juntamos por tal tema, sino también los aspectos específicos. Cuáles son los temas que nos van a identificar y nos van a diferenciar a lo mejor con otra comunidad o con otra organización. Todo eso, el grupo de personas, para que haya autoorganización, tiene que compartir ese propósito y todos los temas comunes que hay detrás de ese propósito. Un segundo aspecto es que tiene que fluir la fraternidad. Tiene que haber un héroe. Las personas se tienen que aceptar, se tienen que escuchar. Eso no quiere decir que no tengan diferencia, pero otro aspecto es negarse y otro aspecto es decir, podemos tener diferencia, pero nos aceptamos y llegamos a acuerdo. Cuando el ego surge dentro de las organizaciones, la colaboración se rompe. Cuando yo compito, cuando yo digo que soy mejor que el otro, cuando yo me siento mejor que otra persona, es cuando la colaboración y el individualismo empiezan a emerger y la colaboración se empieza a perder. Por lo tanto, uno de los aspectos que cuida este articulador es que fluya el eros y el ego se vaya disminuyendo. Otro aspecto clave dentro de la colaboración es que la gente participe, que se establezcan reglas del juego. ¿Cuáles van a ser los elementos que van a, de alguna manera, delimitar o van a definir lo que hacemos y lo que no hacemos? Otro aspecto es que todos, de alguna manera, participen en las decisiones y en las tomas de decisiones. Todos esos elementos, más otros que vamos a ir viendo más adelante, aportan a que el articulador pueda ir tejiendo y pueda ir, de alguna manera, estableciendo que la colaboración fluya dentro de la organización. Estamos llegando a la final de esta sección, de este vídeo, donde hemos hablado del individualismo y la colaboración. Hemos visto que el individualismo está gobernado por el ego y hemos visto que la colaboración está gobernada por el eros, por el amor, por la fraternidad. Lo importante, y sobre todo que lo hemos recalcado lo último, es que existe este rol del articulador que cuida, que emerja y que se desarrolle esta aceptación y esta escucha entre las personas. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre los conceptos y las prácticas del trabajo en red. ¡Gracias!